Para acceder al menú de Administración, será necesario que un usuario con acceso de Administrador se identifique en el sistema y seleccione el botón de Administración. Seleccione la opción de Llaves, seguida del botón Agregar-Retirar llaves del menú de Asistente de llaves. Aparecerá la pantalla de vista general, la cual le dará instrucciones sobre cómo agregar llaves a un IFOP. Lea estas instrucciones atentamente y haga clic en el botón de Avance. Seleccione el IFOP deseado utilizando la pantalla táctil. Retire el IFOP del sistema. La pantalla táctil mostrará un icono naranja de retirado para el IFOP que se haya escogido. Ahora que el IFOP está fuera del sistema, puede asegurar sus llaves utilizando la anilla de seguridad que incluye el sistema. Introduzca sus llaves en la anilla de seguridad con el IFOP y una los dos extremos para cerrar la anilla. Presione el cierre con alicates para evitar que se abra. Asegúrese de no cortar la anilla de seguridad. Se le pedirá que introduzca una descripción de las llaves. Cuando haya terminado, devuelva el IFOP al sistema. El icono naranja de retirado volverá a ser verde cuando el IFOP esté dentro del sistema. Cuando haya terminado de agregar llaves, haga clic en el botón de salida para volver al menú de Administración o cierre la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!